Hola amigas, hola amigos, sean todas bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer un juego de preguntas y respuestas para adivinar como tal al futbolista. Esto es una temática que se ha visto como tal en varios canales y sobre todo en televisión, pero vamos a traerlos esta vez aquí. Y me acompaña el amigo Renzo del canal Taquepela de Uruguay. ¿Cómo estamos, Solano? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, el placer es mío porque hayas aceptado. Gran partido el que vivimos, primero nosotros en ese empate y después nuestras respectivas victorias. Estamos invictos. Ah, sí, sí. La verdad, un poco impensado, ¿no? Porque Uruguay hace 20 años no le gana a Brasil y ganamos. Y bueno, Venezuela, una locura. Está siendo la sorpresa, la revelación de la Copa. Y no es para menos, ¿no? Tiene tremendos jugadores. Es Oteldo, bueno, Arango, que está a nivel Dios. Así que sí, sí, sorprendido y muy bien por Uruguay y por Venezuela, ¿no? Bien, bien ahí. Lo que no hayan visto como tal los partidos se pueden meter tanto en mi canal como en el canal de Taquepela y también en el canal de G Sports. Ahí van a ver como tal los partidos completos, tanto de Uruguay, Venezuela y todos los partidos de Latinoamérica en esta Copa América. Bueno, ¿estás preparado para este juego? Vamos a ver, vamos a ver. Depende de sus pistas, que ya me comentaste que son un poco raras, así que voy a ver con qué me encuentro. No me vayas a fregar. ¿Vos estás preparado? No me fregues tampoco tú. Vamos a ver, vamos a ver. Depende de lo que vos me digas, vamos a ver. Dale, ¿empezás tú o empiezo yo? Como quieras. Dale, empiezas tú que eres el invitado. Ok, bien. A ver, primer jugador. Primer jugador. Primera pista te voy a dar. Atención. Debutó en Danubio. ¿En qué? O sea, debutó en Danubio Uruguay en 1993, a los 17 años, pero es ídolo del Club Nacional de Fútbol y tiene cuatro títulos. Esa es la primera pista. Te voy a dar la segunda porque no creo que la saques por esta pista. Cuando debutó en el Inter de Milán. No, pará. No, no, esa no era. Sí, sí, perdón, perdón. Cuando debutó en el Inter, donde fue ídolo con siete títulos, coincidió con el debut del fenómeno Ronaldo. O sea, debutaron en el mismo partido. Pero el jugador en cuestión opacó al crack brasilero con dos zurdazos de larga distancia y dos goleazos. Esa es la segunda pista. O sea, que jugó en el Inter. Y te tiro la última pista de este jugador. Fue de 1999 al 2007, el 10 de Uruguay, y tiene aspecto oriental. Ven acá. Oriental, ¿a qué te refieres? Porque yo soy oriental. Ah, bueno, me refiero a... Me refiero, digamos... Pasa que si te digo, la vas a sacar de toque. Yo creo que ya sé quién es. Pero me refiero al continente oriental. No puedo decir más. Oye, el único futbolista sí que yo... Lo que pasa es que no creo que sea él. No creo por el tema de edad. O sea, no sé a qué edad se retiró. Pero un futbolista que jugó en el Inter, ¿no fue Forlán? Fue Forlán, pero no es este caso. No fue este caso. Es el... A ver, es... Mirá, es un jugador que jugó con... Es un 10. Un 10 zurdo, muy habilidoso, rápido. Que jugó la Copa América de Venezuela 2007 también. Ahí se retiró. Fue la última. Jugó algún partido igual, no fue que jugó todo. Encho Francescoli. No. No, hombre. Esta... Esta es... ¿Cómo es? Esta no es ni muy difícil ni muy fácil. Porque está, capaz que si no sos uruguayo, yo qué sé, te cuesta un poco sacarla. Te digo el apodo. Ok. Espera, no es fan. No es... ¿Messi no es fan de él? No sé. La verdad es que no sé, pero creo... Nunca he escuchado eso. No, no te digo. No, no. A ver, ¿cuál es el apodo? Te maté, capaz. Te maté, capaz. Bueno, le dicen el chino. No, hombre. Tú me puedes decir el chino, el japonés, el coreano. No voy a adivinar. Bueno, ¿te digo quién es? Espera, no tienes una pista visual. Ok, lo que pasa es que realmente te digo... Realmente te digo no... Sí, para, para. Si ya te pongo... Bueno, y aparte es una silueta, o sea... ¿Es un qué? Es una silueta lo que me vas a mostrar. Sí, es una silueta. Pará, ya voy, ¿eh? Tengo que hacer esto en el OBS que soy medio queso acá. Oye, me tienes que ayudar a lo del OBS porque la verdad es que no entiendo un carajo. Sí, a mí me lo configuró un primo mío que anda muy bien en la computadora y eso, pero yo soy menos 10. ¿Vos usás OBS o no? Tenía pensado utilizar el OBS tanto para YouTube como Twitch mío. Ajá. Tan, tan, tan. Acá lo tenemos al señor, crack, uruguayo, 10, de la selección, mucho tiempo. Jugó el Mundial 2002. Hombre, eh... ¿El chino? No, dímelo, dímelo, ya que dímelo. El chino Recova. Hombre, me suena a Recova. Me suena a Recova, pero, o sea, me suena a Recova, pero no le he visto como tal la cara. No le he visto la cara. Claro, no, sí, capaz que, capaz que allá, o sea, acá es muy famoso, pero está, obviamente, capaz que lo internacional no tanto. En Italia también, porque, bueno, fue ídolo del Inter allá. O sea, un ídolo europeo y jugó mundiales. O sea, un fútbol está reconocido, pero a lo mejor yo no lo tengo tan visto. Sí, claro. No, y a mí seguramente me pasa, si me decías algún europeo, capaz que me pasa lo mismo. O algún sudamericano que jugó allá acá, capaz que también. ¿Tú lees más de ese fútbol sudamericano que europeo? Yo sí, 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 sí. Porque estaba en el canal, me dedico a eso, en realidad. Más fútbol sudamericano. Pero, obviamente, la Champions es la Champions. La Champions la veo. Bueno, yo empecé a ver fútbol como tal, fue viendo Boca Juniors. Porque para ese momento solamente pasaban, o sea, pasaban pocos partidos de España, pero pasaban muchos de Latinoamérica y sobre todo Argentina. Y ahí empecé a ver. Y obviamente lo que era Riquelme, Palermo, todos esos trates de Bianchi. Ahí fue cuando me hizo. El Boca de los 2000. Tremendo. Ok, ¿está listo? Dale, sí. Soy mejor porque aquí te voy a decir el primero, que es intuitivo. Es intuitivo por las pistas. A ver. Y aparte, bueno, lo tienes que haber visto en algún momento. Jugó en Argentina, España e Italia. Ajá. Buen cabeceador. Sí. Y actualmente es un showman en la televisión. Y ya, ¿son las tres pistas? Sí, son. ¿Sabes lo que es showman, no? O sea, que es famoso en televisión. Sí, que sale en la tele. A ver, pará, déjame pensar. Porque de televisión no miro mucho. Pero, a ver. En Argentina, España e Italia. Buen cabeceador. Argentino. ¿O no? Ah, no sé si es argentino. Te puedo dar una cuarta pista. Sí, dale, dale, por favor. Es argentino. No lo saco, pero ni a palo. Es argentino. Pa, ¿y es delantero o defensa? Sería la quinta pista. Es defensa. Ah, bueno. Pa, no sé si es, pero Ruggeri. Sí, sí es Ruggeri. Ah, pero con mucha ayuda. No, hombre. No, y después te iba a colocar esta pista. El cabecón Ruggeri, qué grande. Esta pista, no sé si la ves. A ver. ¿Se ve bien o se ve bien? Mamita querida. Mamita querida. Eso dice él siempre, ¿no? A cada rato lo dice. Me va a hacer llorar, pollo. Me va a hacer llorar, pollo. O no, Kai. Es un grande, Ruggeri, ¿eh? O no, Kai. No, no, un grande. Es un grande. Las anécdotas que cuentas son magníficas. Además, es muy buen contador. Sí. Muy bueno. O sea, a pesar de que no es una persona como tal que obviamente estudió para la comunicación, a su forma sabe comunicar lo que dice. Sí, 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 total, total. Che, te tiro el jugador número dos. Este lo sacás seguro. Este es el más fácil. Sí, este lo sacás. Vamos a ver. Voy. Pista número uno, debutó en River Plate de Uruguay en 1999. Ok. Esa era pista uno. Pista número dos, jugó en equipos como O'Higgins de Chile, Mineros de Guayana y el Atlante de México, donde tiene dos títulos y una liga local y una CONCACAF, liga de campeones. A mí me falta la tercera pista. ¿Pero lo vas sacando o no? No. Te repito la pista dos. Porque dijiste, jugó en River Plate, yo dije sí, de Uruguay, yo, adiós. Sí, 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 era la idea. Ahora, pero te repito la dos porque, presta atención a la dos porque capaz por ahí te sube. Jugó en O'Higgins de Chile, Mineros de Guayana y el Atlante de México, donde tiene dos títulos, una liga local y una CONCACAF, liga de campeones. O sea que jugó en el Mineros de Guayana. Ojo ahí. ¿En la K? Equipo venezolano. Ok. Y bueno, te doy la tercera pista. Es uno de los delanteros más importantes de la historia de la Vinotint. Chan, chan, chan. Maldonado. Exactamente, señor. Giancarlo Maldonado. Hijo de Carlos Maldonado. Hijo de Carlos Maldonado, uruguayo. Ah, sí. Ah, yo había escuchado algo de eso. Mirá vos. Sí. Hombre, las pistas estaban... O sea, lo de Mineiro, yo estaba diciendo, es uruguayo, que haya vinido para Venezuela son pocos. Estuve entre Carlos y Giancarlo. O sea, esos dos. Pero cuando dijiste que era uno de los delanteros más importantes de la Vinotint, me salió ya Giancarlo. Ah, bien. Anduve bien en las pistas en esta, entonces. Sí, sí. Bueno. El próximo que tengo, no lo sacás, pero ni loco. Es uruguayo. Ahora me estoy arrepintiendo. No es uruguayo, no es venezolano, es africano. No lo vas a sacar. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso, te toca a vos. No es esto. Ah, no, no podía decir, no podía decir qué boludo. Bueno, no importa. Vamos, veamos. Este también es fácil. O sea, yo soy, he sido bueno contigo. Decidió jugar en una selección la cual no nació. Bien. Normalmente no celebra gol. Ya por ahí ya lo debes sacar. Por ahora no. Ganó una Champions. Uf, ganó una Champions. No juega para su selección. Ganó una Champions. Ah, 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 ah. A ver, a ver, a ver. Es un... No puedo preguntar, ¿no? O sí. Preguntar qué. Me resta puntos. Si pregunto por más pistas. Igualmente, ¿qué ibas a preguntar? Yo decido si... Si es un 9 de área. ¿Cómo? Si es un 9 de área. Juega de atacante. Juega de atacante. No quiero tirar fruta, pero... ¿Puede ser Robert Lewandowski? No. ¿No? En realidad elegí a Lewandowski solo porque no juega en su selección. Después no sé si... Creo que sí celebra los goles. Pero está. Ah, la verdad estoy un poco... No sé. ¿Te doy la pista visual? Estoy un poco... A ver, dale. Es una pista visual graciosa, pero... Si la miras así detalladamente, la vas a adivinar. A ver. Ah... ¿Hulk? No. Por eso que no puse a Hulk. Por eso que no... Escogí a la mole y no a Hulk. La mole. Debe ser una pavada y no lo estoy viendo, ¿no? Debe ser un jugador muy conocido que no lo estoy sacando. Sí, es con... Que no juega para su selección. Es un futbolista mundial, pues. Ganó una Champions. Pa. Es que la tengo que pensar porque no... Estoy... Estoy en blanco. No la estoy sacando. Me estoy tratando de imaginar futbolistas que no juegan en su selección, pero no se me viene a la cabeza ninguno. La Padula, te diría. Pero la Padula no ganó una Champions. Por ejemplo... Imagínate un futbolista que cuando marca, no celebra. O normalmente no celebra. Es que no me estoy dando cuenta de quién no celebra los goles. Y estoy tratando de imaginarme por qué me pusiste a la mole ahí también. Es que esa es la pista más concreta, ¿eh? ¿Qué querrás decir ahí, Solano? ¿Otra pista? No, 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 no. Qué mal. No. Pa. Es que no, no. No me estoy dando cuenta de quién no festeja los goles. Esa es la cosa. Que ganó una Champions. Yo no sabía que la había ganado, pero sí la ganó. Ah, mira. ¿Con qué equipo? Papá. No se puede. Ya, ya. A ver, pará. Eso está muerto, papá. No, mira. Me doy, me doy, me doy. No, no merezco, no merezco otra pista. A ver, decime. Bueno, te lo voy a colocar. Uberaz. Ah, sí. Ay, pará. Que no está saliendo el nombre tampoco. El italiano. Balotelli. Ah, no, me está saliendo. Balotelli. Balotelli, claro. Claro, Balotelli. Ganó una Champions con... Mirá, no sabía que... Eso mismo, no. No tenía que haber ganado una Champions. Con el Inter de Mourinho. Está ganó el triplete. Mirá, mirá. Sí, sí, sí. Hace tiempazo. Ahí va. Va, tiempazo. Hace... No sé cuánto hace, pero... 2009, 2010. No, 2010, 2011, por ahí. Después del triplete de Guardiola. Ah, esa estaba complicada. Sí. Bueno, complicada no. Porque, escucha. Sí. Tú miras esto. Tú miras esto. Es que la vi y yo dije, esta va a ser la definitiva. Es lo mismo. Sí, sí, sí. Sí, no, obvio. La podría haber sacado por ahí. ¿Pasa, viste, cuando te quedas en blanco o me pasó eso? Sí, eso pasa. Bueno, dale. Ahora, a ver. Ese es el futbolista aplicando. No me... Dale, dale, dale. Bien. Esta no creo que la saques. Me estoy arrepintiendo de darte puesto a este jugador. Pero bueno, ahora ya está. Además, la próxima tampoco creo que la saque. O sea... O sea, que voy a perder. ¿Querés que elija otro? No, ¿querés que elija... Que agarre otro? Porque yo pensaba que el chino por ahí lo sacabas. Al chino recoba. Pero vean, acá es un futbolista. Tres fases. Es un futbolista africano que es famoso. No es el más famoso por eso. Capaz que te maté acá. Pero está bueno porque jugó también en Nacional. Y tuvo... Te voy a dar las pistas. Te voy a dar las pistas, mirá. Jugó en la selección de Camerún, donde disputó los mundiales de Sudáfrica y Brasil. Jugó en el fútbol español y en el turco. Pero no es esto. Esa era pista número uno. Es camerunés. Debutó en el Club Nacional de Fútbol, donde salió bicampeón en 2001 y 2002. Y capaz que por esta la podés sacar. Porque yo lo elegí porque capaz que justo por esta, ¿te acordás? Que el año pasado... Esta es la pista tres. Lo voy a decir así, así lo editás. El año pasado, por fase de grupo de la Champions League, en el partido de PSG contra Estambul, Vasakehir o algo así, no sé si se pronuncia así. Donde él estaba como asistente de DT, se peleó con el cuarto árbitro tras haberlo llamado negro en rumano. Lo que provocó la suspensión del partido a los 14 minutos de juego, ya que ambos equipos abandonaron el campo de juego como proté. O sea, ya sé quién es, pero no sé el nombre. O sea, el nombre no me lo sé, pero para nada. O sea, sé quién es. Ya con eso ya vi que se metió en papel, se metió en Eymar, pero no sé el nombre. Exacto. No sé el nombre. Es que lo elegí por esa curiosidad que jugó justo en Nacional y todo eso que dije. No vas a sacar porque no te acordás el nombre. O sea, el nombre sí que no me lo sé. Bueno, te lo digo. Porque si te tiro pistas tampoco lo vas a sacar. No, no, mira, aunque me digas el nombre, no te voy a sacar el apellido. Claro. Mirá, es Pierre Agil Huevo. Te maté, te maté, perdón. En esta te maté mal. Mala mía. Huevo. Huevo. No sabes cómo anduvo en Nacional. Huevo, eh. Muy bien anduvo. Y se retiró en Nacional también. Vino, pero no. No le fue nada bien. Como vino en 2017 creo que fue que vino y... O sea, el debutó en Uruguay. Debutó en Uruguay. Sí. Debutó en realidad. Debutó, si no me equivoco, yo dije en Nacional. Creo que debutó en Tacuarembó en Uruguay. Y después fue a Nacional. Creo, creo. Pero no estoy seguro. Creo que te vas sacando... Perdón. Bueno, la verdad que son cosas extrañas. Porque es curioso de que un publicista africano debute... O sea, normalmente debutan en Francia, en Inglaterra, pero en Uruguay... ¿Vos sabés que es muy raro? Pero en los 2000, cuando llegó Huevo, hubieron varios casos de africanos que jugaron acá y les fue bien. Pero el más reconocido fue justamente Huevo. Huevo me suena a huevón. Sí, huevón. Sí, sí, sí. Ok. Vamos a ver. Esta vez, esta la puedes sacar, pero las pistas son engañosas. A ver, a ver. Tus pistas son raras igual, ¿eh? Hombre, no te voy a decir... Te jugó en News, se fue a Barcelona y ganó 6 Balones de Oro. ¿Quién es? Impedio. Ah, bueno, sí. Sí, sí, sí. Sí. Llegó a marcar mil goles. Bien. Sí. Ganó dos Champions. Jamás jugó mundial. Ah, te escogí. Me agarraste, me agarraste con todo. No es Pelé, ¿eh? Un jugo. Es que cuando me dijiste, llevo a marcar mil goles, Pelé, automático. Pero no, ya... ¿Pelé o Romano? Champions ya me pareció raro. Sí. Champions me pareció raro porque Pelé, Champions, no sé. Nunca jugó un... Y que no jugó mundial. Y que no jugó mundial, ya está. Mil goles. Un jugador que haya marcado mil goles. ¿Vale usar machete o no? ¿Quiere decir que vale buscarlo? Mira, cuando dijiste, vas a usar machete. Aquí machete es... Sí, acá también. Pero machete acá... Me ibas a me lanzar como que te diera la pista. Sí, después me mataste. Así que machete pagó. No, acá machete es... ¿Viste cuando tenés una prueba? En tu secundario, digamos, en tu escuela. Es una prueba. Vos te escribís un papelito y eso es un machete. Aquí se le dice chuleta. 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 Acá la chuleta se come. Es una carne. También aquí. También aquí. Pero se le dice chuleta. También a las trampas, pues. Que uno escribe para copiarse. Ahí va. No, estoy tratando de distraer un poco la atención para no quedar tanto en ridículo. Porque no me estoy dando cuenta. Ok, pero aléjate del teclado. Aléjate de Google. No estoy buscando. No estoy haciendo nada. ¿Juez? ¿Juez? Acá no pasó nada. ¿Juez? Par. Par. Che. Mil goles. Es que no son muchos los jugadores que han anotado mil goles. No jugó mundial. Yo pensé que sí. Y ganó dos champions. Yo pensé que sí jugó mundial. Pero lo busqué. Y en ningún lado parece que jugó mundial. Y no recuerdo haberlo visto en un mundial. Ah, o sea que no recordás haberlo visto. Así que es un jugador más o menos de esta época. Sí. Me diste una pista ahí. Exacto. Pero igualmente está jodido. Está jodido. No lo vas a recordar. No vas a saber quién es. Muy jodido. Estoy demasiado jodido. Ah, pará, pará. Este... No, no. No creo. Dilo, dilo. En el mágico González estaba pensando, pero no. No. Nada que ver. El jugador del Salvador. No, la verdad que no lo saco. No lo saco. Mágico González nunca ganó Champions ni nada de eso. No, no. Claro. Además no era tan goleador. Era más 10. ¿Y la pista visual? Pará, pará. Tampoco te va a ayudar. No. No, es que estoy pensando porque no puede ser que no lo saque. Un jugador que haya marcado mil goles. De ahora, encima. Se me vienen algunos a la cabeza, pero todos jugaron mundial. Y no llegaron, pero ni loco, a mil goles. Pero ni ahí. Batistuta. No, nada que ver. No. Nada que ver. No, Champions. No. Batistuta Champions, no. Tampoco marcó mil goles. No, no, no. No, es que a ver un jugador actual que haya marcado mil goles. No veo. No veo, pero por ningún lado. ¿Pista visual? A ver, dale. Primero lo primero. ¿Sabes qué es? ¿Qué es el deporte? Béisbol. No, no, no. Está bien. Ay, me suena así. El que es con... Se llama... No me sale el nombre. Cricket. Cricket. Ahí va, ahí va. Acá no es nada popular el cricket. Por eso. Pero olvídate del deporte. Ese deporte es una basura. Te estoy hablando... Cricket. Sí, 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 sí. Esa es la pista. Cricket. Ah, el nombre es ser parecido a cricket. Cricket. No lo saco. No lo saco con nada. Pará, pará. Da un segundito. Epa, ¿qué estás haciendo? No, estoy revisando los mensajes acá que me mandaron. Claro, los mensajes. No, Gules. No. Y marcó mil goles. Sí, sí, sí. No, imposible. No lo voy a sacar. Pará, decime. ¿En qué época jugó? En esta época. ¿Ahora jugó? ¿Y ganó dos Champions? Y no se ha retirado. Y marcó mil goles y no jugó mundial. No se ha retirado. Oye, ya te tengo que dar la respuesta. Pará, pará, pará. ¿Cómo un jugador ganó dos Champions, marcó mil goles, no jugó mundial y no me estoy dando cuenta quién es? No puede ser. A ver, decime. Decime quién es porque me va a enloquecer. Es curioso porque cuando te dije lo de los mil goles, no te pusiste a pensar de que el máximo goleador es Cristiano Ronaldo con 700 y pico oficiales. Sí, sí, sí. Pero Cristiano jugó mundial. Ok, pero no es Cristiano Ronaldo. Ah. Bojan Krikic. Cosas que ni me suena. Bojan Krikic es un futbolista que jugó en el Barcelona, que lo subió Guardiola al Barcelona. Marcó 960 goles en las inferiores. Ah, mirá cómo sos, Solano, eh. ¿Cómo sos? Ganó dos Champions y nunca jugó mundial y sigue jugando. Bojan Krikic. Ah, Bojan. Bojan Krikic. Por eso que te dije Kriket Krikic. Bojan, Krikic. Ahí va. Bojan el peticito, ¿puede ser? Sí, el que jugó en Barcelona jugó. Ah, yo creo que en Everton jugó en Ajax. Es que nunca me hubiera... O sea, como me dijiste mil goles, no... Se me explotó la cabeza, la verdad. Eso era para despistarte, nada más. Pero sí marcó mil goles. Sí, 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 sí. Sos tremendo. Claro. Tremendo, tremendo. Para que me sigas metiendo a futbolistas africanos. Vos, es que no estamos adinando a uno. Y este no lo adinás, pero ni loco. O sea, nos dimos con todo. Esto es como el partido Uruguay-Venezuela. Nos estamos dando con todo. Curiosamente vamos empatados, creo, ¿no? Sí, uno a uno. Con el partido también. Bueno, el cuarto jugador que, lamentablemente, yo quería que saques tres y que le erras a dos. Y este está en los que le ibas a errar y no creo que lo saques. No. O sea, es conocido Uruguay nomás. ¿Jugó en Corea de Angola? No, no, no. Escuchá. Es que lo puse porque tiene datos muy curiosos y está interesante. Ok. Es uruguayo. Pará que la tomo un poco abajo porque se me llega la boca. Y voy a acercar esto porque no leo nada. A ver. Le dicen El Mago. Estoy quedando viejo y corto de vista. El Mago. Pará. Le dicen El Mago. Debutó en Nacional en 1992. Jugó en Italia en el Cagliari, donde fue figura y pasó a la Juve, donde compartió plantel con Zinedine Zidane. Esa es la pista número uno. No estarás buscando vos ahí, ¿eh? Que te veo mirando para el costado. No, yo pienso así. No tengo nada. Aquí está el teléfono y esto es un anacto. Así que, ¿cómo voy a hacer? Voy a tener que estar aquí. Bueno, vamos a decir que te crié. Pista número dos. En su momento, Zidane expresó que el jugador en cuestión ha sido el más talentoso con el que había jugado. Pudo haber sido uno de los más grandes futbolistas, pero le gustaba mucho la noche y el alcohol. ¿A quién no? Y a quién no. Pero a este le gustaba, digamos, demasiado. Y bueno, te voy a dar una pista adicional porque es demasiado difícil y tampoco con la pista adicional lo vas a sacar, pero es curioso. Regresó a Uruguay porque extrañaba el campo, el asado y el vino. Jugó y se destacó en Nacional, demostrando toda su magia. Le metió dos golazos a Santos en una serie tremenda. 4 a 4 el partido de bebida. 2 a 2 el de vuelta en el 2003, creo. Por ahí. Se retira justamente en el 2003, a sus 29 años, ya que el fútbol lo había aburrido. Y te voy a dar también una pista visual, porque es muy difícil este jugador. O sea, es reconocido en Uruguay, pero creo que solamente en Uruguay. Y en los equipos que habrá jugado en Italia también. Ahora, te lo voy a poner acá. Con este sí que te maté. Te maté, man. No, no, estoy aquí viendo... Oye, pero ese es Zidane. Ahí está Zidane. Claro, con su libro. Ese es Zidane con su libro. Con el libro del señor que está a la derecha con la camiseta de la Juve. Con la camiseta de la Juve. Tremendo jugador, ¿eh? Podría haber sido estrella. Volví, volví, volví. Es un personaje muy querido acá en Uruguay. Y bueno, lamentablemente ha tenido problemas con lo que te dije. Pero bueno, ha estado en rehabilitación y le ha hecho bien. ¿Sabes? Es curioso porque yo tengo en mi canal una sección de los futbolistas que arruinaron tu carrera por adicciones, por oficios, etc. Y no recuerdo haber hablado de él. Te faltó este. Es clave. Hombre, para el próximo video lo voy a hacer. Tenés que hacer la parte 2 sí o sí. Porque además, o sea, Zidane dijo que era el mejor jugador con el que había jugado. Una locura. No sabes cómo le pegaba la pelota a este tipo. Un animal. Pero vamos a ver. ¿Con qué empieza su apellido? ¿Con qué letra? Con O. Es un apellido capaz que inglés. Con O empieza. Con O. Es O tanto. El mago Fabián O. No, es que no creo que la saques. Es inglés. O sea, es inglés el apellido. Es que no sé, pero a mí me suena que sí. ¿Inglés de Inglaterra o de Estados Unidos? De Inglaterra, ponele. Owen. No. Fabián O'Neill. O'Neill. Sería O. O'Neill. 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 Tenés que ver los afirmes. Tenés que ver. Sí, te maté mal. Te maté. Pasa que yo pensaba que al chino lo ibas a sacar, muchacho. El chino recoa cómo lo ibas a sacar. ¿Qué chino? Qué chino. Tenés que ver. A ver. Después de esto, anda a YouTube y mírate videos del chino recoba y lo vas a gozar. ¿Con qué te jodo? Dale, joder, joder. Voy a dejarte la última. ¿Cuántas tienes tú? Sí. Cinco, ¿no? A mí me queda un jugador nomás. Yo ya te dije cuatro. Me dijiste cuatro. Te voy a decir mi cuarto, ¿no? Dale. Voy a dejarte la última, la más fácil. O sea, la que la tienes que sacar a juro. Bien. Yo igual, ¿eh? La última es fácil. Es considerada una estrella estrellada. Llegó a estar en la cárcel. Ha jugado en Brasil, España e Italia. Facilísimo. Ronaldinho. No. No, tampoco así. ¿No? ¿No? No. Jugador que estuvo en la cárcel. Jugador que estuvo en la cárcel. Y es estrella estrellada, que no sé qué querés decir con eso. ¿Sabes lo que cuando se dice que es una estrella? Que es alguien que va a triunfar, pero estrellada porque la estrella se cayó. O sea, que se truncó su carrera. ¿Qué pinta de jugador un asilero? Que le gusta la joga, ¿o no? Es curioso. Es un Adriano. O sea, sí le gusta, pero no es así como tal. Es el más excéntrico. Ahí va. Como esto es fácil, ya me has dicho dos. Que es Ronaldinho y Adriano. La tercera es la vencida. En realidad ya le re. Bien, bien. Ya le re en realidad. Vos porque estás. Porque sos bueno y me dejás, pero déjame pensar. Así que jugó ¿dónde? En Brasil, en Italia y en España. Y es una estrella estrellada. O sea, que es una estrella, pero... Ah, Robinho. Robinho. Tendría que haber pensado un poquito más. Sí, sí, Robinho. Tal cual, ¿eh? Es una estrella estrellada tal cual. Vale. Y este era la pista. A ver. ¿Y eso qué tiene que ver Marcelo ahí? Tú no llegaste a ver la foto de Marcelo con Robinho cuando jugaban en Real Madrid el primer año. Cuando Marcelo no tenía cabello. Eran idénticos. No, Robinho. Parecían gemel. ¿Te da más tanto? Ah, sí, 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 sí. He visto la foto, sí. Ahora que me tirás esa, que eran parecidos, he visto la foto. Sí, sí. Ok. De momento vamos todos juntos. Viste que hay cosas... Eh, te pasé, ¿eh? Hay cosas que viste que a veces la sabés, pero pasó tanto tiempo, no viste justo en un periodo de tiempo esa foto y te olvidás. Me ha pasado eso ahora. No es por meter excusas, pero me ha pasado. Ok, y ahora aquí está la foto. Separados al nacer. Es una joda de acá. Robinho y Marcelo no sabían que eran hermanos separados al nacer. Bueno, son un meme también como tal. Sí. ¿Ah, sí? Entonces, ¿qué eres de Uruguay eso? No sé por qué. No, o sea, no sé si hay un canal o una televisión que lo diga, pero normalmente en las redes sociales aparecen memes que aparecen este y este separados al nacer. Y son personas idénticas. Ahí va, ahí va. ¿Qué estás fumando ahí vos? Vaper. ¿Estás con toda? ¿Qué? Un vaper. Cigarro y el electrónico. Vapor. Nada de cosas raras. He visto. Ah, sos un pillo. Venga, hombre. Continúa. ¿Tienes tú, no? Dale. ¿Me toca a mí? Dale. Sí. Para mí me ha estado un poco abajo, porque se me seca la boca. Voy. Ah, y casi te digo el nombre de primera, polo. ¿Dónde grita? Qué tarado. ¿Cómo? Que casi te digo el nombre de primera. En vez de hacerte las pistas, casi te digo el nombre. Voy. Bueno, el último. Es considerado uno de los mejores jugadores de la historia de Venezuela. Así que ya arrancamos bien acá. Disputó la Copa América del 89, 91 y 93, donde lo convierte Uruguay en un partido que termina empatado a dos. También, perdón, también disputó la Copa América del 95. Fue goleador de la Libertadores del 94. Hombre, ya sé quién es. Con el Minerván. Ya sé quién es. De Callao. Con siete conquistas. Sí, ya sé quién es. Ya sé, lo sabes, pero no te acuerdas el nombre. No me sé el nombre. Empieza por ese, creo. El nombre, Balapallido. Sí, sí. Exactamente, empieza con ese nombre. Curiosamente, ese futbolista yo lo iba a colocar en caso que pasara para la siguiente ronda de la Mufan Liga, que te dan la opción de colocar a otra leyenda y va a colocarlo a él. Harías bien. Curió el nombre. Estef, Estef, Estel, algo así. Anda por ahí, sí, anda por ahí. Hombre, ya, dámela, dámela de una vez. Está cerca, está cerca. Es que no quiero meter política, pero tiene nombre de un... Ay, no quiero meter este... Tiene nombre del máximo referente. O te lo digo y vos lo cortás esto. No, porque tampoco creo que haya problema con eso. Tiene nombre... Epacita. Es un... Tiene nombre de dictador ruso, famoso. Empieza con ese. Ajá, Stalin. Stalin, pero te falta el apellido. Pero, ¿por qué? ¿Con qué empieza el apellido? ¿Con qué letra? Con R. Con R. Stalin. A ver, ¿qué te puedo decir? Pues no veo otro jugador con el mismo apellido. O un actor o... Es un apellido muy común. Es un apellido muy común. ¿Común en dónde? Es que se me viene a la cabeza uno, capaz que en Latinoamérica. O en Uruguay al menos como un... Rojas. No. R. Stalin, R. Me está volviendo loco. Dejá de pensar a ver qué te puedo decir. A ver. Para que tú veas que nosotros los venezolanos no somos amantes tanto al fútbol nacional. O sea... Al fútbol local. Sí, eso... Vos sabés que me han dicho mucho eso. Porque tengo varios seguidores de... Bueno, tengo algunos seguidores de Venezuela que justamente me dicen eso. Y es más, me dicen también que antes eran muy hinchas de Brasil. Que después con la evolución del guinotinto se fueron haciendo más hinchas. Sí, aquí... Y justamente... Eso se le dice los pasteleros. Los pasteleros. Los que apoyan a otros servicios. Sí, sí, sí. Tal cual. Eso me comentan. Es que aquí nosotros somos más... Bueno, imagina. Es curioso. Aquí nosotros somos más fanáticos del béisbol, pero a mí no me gusta el béisbol. Sí. Sí, 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 sí. Es que el béisbol es su deporte principal, digamos. Stalin Rivas. Eso. Exactamente, señor. En el último segundo del partido metió el gol el señor Solano Sports. Viene ahí. Hombre, está... Stalin Rivas. ¿Qué estaba diciendo? Reyes. No, porque no es latinoamericano. Rojas sí lo es. Pero después... Rivas. Sí, pero no era. Stalin Rivas. Qué jugador. Me puse a dar videos porque me lo nombraban mucho. No. No lo conocía ni ahí. La verdad. Porque tal... Es considerado como tal el máximo referente del fútbol venezolano. Lo que pasa es que... Arango. En la era moderna es Arango. Sí. Y yo creo que históricamente también Arango es un animal. Se puede ver... No se puede ver en las mufas liga cómo anda. No lo pude parar en todo el partido. Tremendo. Igual si yo voy a jugar de vuelta contra vos, te voy a dar una pista. Le voy a ponértelo dos marcas personales, capaz. No sé si dos, pero una marca personal le pongo seguro. Te voy a dar un consejo. No se le ponen marcas personales a los organizadores porque ellos no se degan vertear. No sé, no sé. Vos por qué no querés que lo ponga. Y tampoco se le ponen marcas personales a los regateadores porque usualmente así vas a tener muchas faltas. Así que te doy una pista para Argentina. No pongas marcas personales a Maradona. A Pelé le puse. A Pelé y a Neymar. ¿Y qué tal te salió? ¿Muchas faltas? Bastante. No. No, bastante bien en realidad. No sé por qué. Pues yo estaba en esa duda también. Capaz que le pongo marca personal y capaz que esa marca personal también me arrastra a marcas y me deja regalados. Pero no. La verdad salió bien. Pero sí, podría haber pasado cualquier cosa. Pero bueno. Ahora vengo yo, ¿no? Ah, con esta. Estamos empatados dos a dos. Con esta estoy 100% seguro que la vas a conocer. Te voy a invocar. Vamos. Te damos. Campeón de dos Copa América. Es un futbolista que es famoso por su indisciplina. Ajá. Ya con esta ya te... Campeón de dos Copas Américas. Ok, pero ya con esta tercera pista ya te la voy a dar. Pues ya te... Te mandé a dar. Déjame pensar en otra porque a lo mejor... Dale. Creo que esta va a ser mejor. Estoy... Dale. Es un futbolista... Yo estoy pensando en algún brasilero o... Sí. Es un futbolista posiblemente, no estoy seguro, pero posiblemente odiado en Uruguay. Bien. Me imagino que debe ser un jugador chileno, por lo que me decís. Porque está, último. Sí, obviamente se ha dado esa rivalidad. En particular, yo no odio a ninguno. Para mí... Me estoy yendo de tema, ¿no? Pero solo para declarar, yo no odio a ninguno. No odias a ninguno, pero probablemente vas a decir el nombre y si lo odias, porque es curioso que lo hayas dicho en la primera. No, no. Voy a decir el nombre porque sé que eso pasa. Sé que está el fenómeno ahí, pero no es mi caso. Capaz que puede ser Arturo Vidal, ¿no? Pero chileno seguro es, porque si me decís que capaz que es odiado por Uruguay... No sé, ¿cuánta gente ustedes odian? Yo no odio a nadie. Pará, pará. ¿Me podés repetir las pistas? Ganó dos Copas Américas. Ganó dos Copas Américas. Es famoso por su indisciplina y tengo entendido que es odiado por algunos hinchas de la selección de Uruguay. El jugador odiado acá en general es Jara, por lo que pasó con Cavani. Es este. ¿Quieres que te diga la pista? ¿Quieres que te diga la pista? No te la quise decir porque iba a ser mucho más fácil. A ver. Tiene complejo de proctólogo. Estás pa' la joda, Solano. Estás pa' la joda. Muy bueno, muy bueno. La verdad, muy graciosa la pista. Pero bueno. Ganaste, ganaste. Óperes, fui... Gané, bien, vamos. Fui bueno contigo. Te puse buena, pero tú me agarraste, me pusiste a un chino, me pusiste a un africano y me pusiste a otro... Mira, pero con el chino recoba, seguramente en los comentarios te van a decir, vamos arriba, ¿cómo no le sacaste el chino recoba? Eso te va a pasar. Y a mí también me va a pasar con Balotelli, me va a pasar con alguno más que no saqué y anduve flojo ahí, seguro. Pero el chino va más arriba, lo tenés que sacar ese. Hombre, el chino recoba. La recoba me suena, pero no era un futbolista que lo tengo así como que he visto. Son apellidos de futbolistas que a lo mejor tú los escuchas, pero tú no sabes dónde jugó, etc. Claro, y capaz que juegue a Mufas Liga, quién sabe, si pasamos a octavo, capaz que lo traigo, a cuartos, perdón. Cobraso. Y yo, bueno, probablemente lleve a Maldonado o a Stalin Rivas. Vamos arriba ahí. ¿Cómo van entonces? Y bueno, amigo, ganaste, ganaste y 3-3 a 2, te pasaste un poco con las preguntas y sobre todo en el africano. A lo mejor tuve que, como tú dices, tenía que adivinar a recoba, pero la verdad es que ahí me agarraste fuera de base. Pero igualmente fue bastante entretenido. Lo bueno de esto es que uno activa como tal la memoria, aunque se ve que con los años se está echando a perder como tal nuestras memorias. Tal cual. Tal cual. Sí, te maté con el africano y te maté con el mago Neil. Esas dos te liquidé mal, perdón. Pero bueno, cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia en este directo? Espectacular. La pasé bomba. La verdad que muy buena onda de tu parte. Me sentí muy cómodo. Así que notable, notable. Muy bien. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Antes de finalizar, háblanos un poco de tu canal para que la gente, los que no te conozcan, pues te vayan conociendo. Mirá, justamente en el canal, párate, te hablo de cómo arranqué o de lo que hago ahora. Porque en el canal, ponerle, arranqué, no iba a ser un canal de fútbol. Se fue transformando eso con la pandemia. Quería hacer un canal de viaje en un principio. Se transformó en un canal de fútbol porque empecé a hacer reacciones y a la gente le gustó. Y justamente fue con venezolanos. Empecé a hacer reacciones de Venezuela porque es una selección que me llama mucho la atención. Por esa evolución tremenda que ha tenido. Y nada, arranqué así. Después fui haciendo cosas de otros países porque me gusta mucho ver cosas de toda Sudamérica de acá. Y es un poco lo que hago ahora. Hago reacciones de diferentes partidos de países, de equipos. Por ejemplo, telealiertadores. Hago de diferentes partidos. Y también me gusta dar predicciones de eso mismo, de libertadores, de cómo vienen los países. Y nada, más o menos hago eso. Así que todo el que vea el video y le guste, bienvenido. Seas del país que seas y del equipo que seas. Si quieres saber, como tal, todo lo relacionado con el fútbol sudamericano, aquí tienen un buen canal. Es una persona a la cual está muy instruida en lo que es el deporte latinoamericano. Y pueden pasarla bien en su canal. No se nos olvide tampoco ver la proyección de Uruguay en las Mufas Ligas. Que está actualmente empatado con... Conmigo. Conmigo y con... ¿Quién más? Con... Con Colombia, ¿no? Con Colombia. Estamos empatados. Sí, con Colombia. Cuatro puntos. Uruguay le ganó a Brasil y empató con Venezuela. Que, por cierto, por cierto, si hubiera hecho la táctica ofensiva contigo, la que usé con Argentina, te hubiera ido mal. Sí, vamos a ver. Capaz que nos cruzamos vuelta. Estaría bueno. Sí, sería bueno. Pero bueno, chicas, bueno, chicos. Este ha sido... Ya este es el final del video. Suscríbanse al canal si no están suscritos. Suscríbanse al canal de Taquepela. Taquepela, ¿por qué es el nombre? Mirá, la verdad fue sin pensar mucho. Yo te comentaba, no sé si lo voy a poner o no, si querés no lo pongas porque quedó un poco largo, que el canal en sus inicios no iba a tratar de fútbol. Entonces yo pensé en una palabra, en una expresión típica de Uruguay, y me causa mucha risa Taquepela. Y dije, dale, pongo así. Pero no la pensé mucho tampoco. ¿Y qué significa Taquepela? Significa lo mismo que significa en Venezuela, por lo que me han comentado, que es que algo está muy caliente. Ojo, ponele, ojo con la sopa, que es Taquepela. Ojo con la comida, que es Taquepela. Ponele, te vas a quemar, cuidado. Pero aquí no se dice Taquepela. ¿No? Ah, pues alguno me comentó que se silla también, en Venezuela. Hombre, será que me agarraron para... O te agarraron de mamadera de gallo, o a lo mejor hay partes de Venezuela, partes antinas, que a lo mejor lo dicen. Pero aquí, por ejemplo, en el oriente, no sé a qué pela. Ahí va. No, capaz que me agarraron de mamadera de gallo, como decís vos. Que no sé qué decir, pero supongo que no. Cuando te están mamando gallo es porque te están tomando el pelo. Ahí va. Mirá, mamando gallo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que era un gallo? ¿La cresta? Hombre, te voy a ser sincero. El venezolano dice frases que son históricas en el país. Las dice, no sabemos el por qué, pero las decimos. Ahí va. Y se quedó mamando gallo, como tomando el pelo. A lo mejor sí hay una razón, pero yo no la sé. Sí, sí, sí. Bueno, está. El canal es por eso, simplemente. No iba a ser un canal de fútbol, me terminé siendo. Y está. Pues me encanta el fútbol. Y seguido así. Eso ha sido a todos. ¡Chau! Despídete, boludo. Chau, chau. Chau. Chau, gente. Gracias por ver. Bye.